Sintonía de Tiempo de Ganar y también nos sumamos a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting. Nos pedimos siempre que os suscribáis a nuestro canal porque de vez en cuando subimos tertulias y secciones como esta, por ejemplo, con nuestros compañeros Richard Fernández. Hola Richard, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Juan? Y con Georgi Dinkoff. Hola Georgi, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas Richard. Hola Juan, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, Georgi, que habitualmente estuvo durante todos estos dos últimos meses de confinamiento con nosotros a diario en el programa contándonos la situación del coronavirus tanto en Asturias como en España. Ahora de momento, Georgi, vamos a espaciarlo un poquito más porque hay menos casos y porque también las informaciones oficiales cada día son más contradictorias. Hubo un día que han resucitado, entre comillas, 2.000 muertos, que había de menos con respecto al día anterior. Ahora parece que si suman de otra forma ahí, no sé si 40 o 50.000, una barbaridad. Entonces, vamos a centrarnos casi semanalmente mejor. Cada lunes vas a ir contándonos la situación para tener el fin de semana, para poder hacer una media de los datos que nos van dando, ¿no? Efectivamente, porque había un reajuste de números tanto en nivel nacional en España y todo pasó con Cataluña y Castilla y León, tanto también en Asturias. Muchas zonas no tenían contados números exactos de nuevos contagios y fallecidos, así que vamos a intentar hacer un reajuste de toda la cuenta total fines de semana y así ofrecerle a la gente los datos oficiales que nos ofrece el Ministerio de Sanidad. Perfecto. Bueno, pues vas a hacer doblete semanal los lunes, contándonos la última hora del coronavirus a través de tu canal de YouTube, Georgi Ivanov. Por cierto, ¿qué eres? ¿Dinkov o Ivanov? Que siempre me lío yo. Es que mi nombre es Georgi. El primer apellido es Dinkov, segundo Ivanov. En YouTube estoy con Georgi Ivanov. Con el segundo. O sea, en la radio Dinkov, en YouTube Ivanov, para que no se enfade ni papá ni mamá, ¿no? Efectivamente. Perfecto, perfecto. Que nos hacemos un lío. Bueno, y a lo que nos atañe, los jueves que vais a seguir con nosotros, como toda la temporada, en tiempo de ganar, la sección de las recomendaciones para apuestas deportivas. Y hay que decir que quien nos esté siguiendo está ganando dinero, porque por segunda semana consecutiva no habéis hecho pleno, pero de cinco partidos que habéis seleccionado, cuatro aciertos. Así que Richard ha ido muy bien en la última semana, ¿no? Pues sí. Igual que la semana anterior, duplicamos la inversión prácticamente. Bueno, de los cinco que habíamos propuesto, empezamos con la victoria de Heidenheim y de Sugon, que los dos ganaron por uno a cero. El tercero de los partidos que dijimos era que el Dortmund se imponía y había más de un gol y efectivamente ganó por cero a dos. Y después llegó el Schalke, que fue el que nos fastidió el pleno esta semana, que nada más que perdió en casa por cero a tres. Ahí luchamos pero rotundamente. Sí, poca cosa. Y nos quedaba por último el bánker, el que utilizábamos como multiplicador, que era el Mainz y que también tuvo un partido súper plácido y ganó 0 a 5. Con lo cual, en resumen, de los 30 euros que proponíamos de inversión, al final el retorno que obtuvimos fueron 68, un poquito más del doble. Con lo cual, seguimos acumulando, acumulando. Mira, llegamos desde la vuelta, hemos doblado la apuesta siempre. Con lo cual, muy bien. Espera, Mainz no, Leipzig me parece que era el banco, ¿no? Ah, perdón, Leipzig que ganó al Mainz 0 a 5. Eso es, eso es. Perfecto. Pero bueno, nos ceñimos a los números, apuesta de 30 euros, recuperación de dinero de 68, con lo cual 38 euros de beneficio puro y duro. Más o menos lo mismo que la semana anterior, o sea que desde la vuelta de tiempo de ganar a los jueves de la hora rojiblanca, lleváis eso, pues unos 70 euros de beneficio más o menos, ¿no? Sí, un poquito menos, pero sí, sí. Prácticamente por ahí, sí. Acumulando algo que ya llevamos, que teníamos un poquito más de colchón también, poco a poco va creciendo. Parece que va bien la cosa. Bueno, parece que para esa mariscada que nos vamos a pegar a final de temporada, o cuando podamos salir y pueda yo volver a España, vamos ganando y sumando para el zurrón. Muy bien, así me gusta. Bueno, vamos a intentar hacer 3 de 3. Esta semana, ¿qué partidos vamos a escoger? ¿Qué fórmula? ¿Qué manera de apostar? Voy a solo comentar, en mi defensa, entre comillas, que Schalke, lógicamente lo hemos perdido, pero fue un todo el partido dominante. Y claro, perdieron por 0-1 desde minutos 6 y así fue, donde no podían levantar cabeza y perdieron por 0-3. Pero el partido dominante fue el Schalke todo el partido. Te lo dije por WhatsApp, no hay excusas. 0-3, aquí no hay mala suerte, un penalti, no. Perdió 0-3 en casa. Estuviste a años luz de acertar ese partido. Efectivamente, tienes razón. Levanto las manos. No pasa nada, pero acertaste el otro, acertaste el Dortmund y Richard también estuvo fino. Así que hubo beneficio, que es lo importante para que nuestros oyentes no pierdan dinero si siguen vuestras recomendaciones. Venga, vamos con lo de esta semana. Vale, para esta semana yo tengo preparados dos partidos, otra vez uno de Bundesliga Alemana, pero segunda, que es el partido Nürnberg contra Bochum. Mirando la cara entre ellos que se han enfrentado, Nürnberg ha ganado ocho veces, han empatado nueve veces y 14 veces ha ganado Bochum. Nürnberg, que es un equipo con no tanta historia, pero bueno, tiene bastante más trofeos que Bochum. Lleva cuatro partidos sin conocer la victoria y está en la posición 15 a solo dos puntos de segunda de descenso. Hemos dicho que históricamente tienen mucho más títulos y es un equipo que tiene necesidad de obtener los tres puntos de urgencia para poder optar, salvarse, ¿no? Y quedar en segunda división Bundesliga e intentar subir en la primera, ¿no? Bundesliga. La estatística indica que en casa juegan mucho mejor que fuera. Y claro, aquí el coeficiente de Nürnberg es a 2-15, que es un coeficiente imperdonable. Siempre lo digo, un coeficiente de 2-15, a partir de dos, obligatoriamente jugando en casa hay que jugar los sí o sí, más que nada que necesitan los tres puntos. Por otro lado, tenemos Bochum, que lleva una racha de tres empates y tres victorias en sus últimos seis encuentros. Sabemos que las rachas siempre acaban, ¿no? No podemos esperar que este equipo va a ganar. ¿O Nürnberg, quién sabe? Bueno, yo a este partido apuesto por Nürnberg, claramente. Muy bien. Venga, pues a primer partido, Nürnberg-Bochum, victoria para los locales, que se paga a 2-15, que se acaba la racha del Bochum y que el Nürnberg tiene que ganar. Vale, ¿tu segundo partido, Iori? Mi segundo partido nos vamos a trasladar hasta Croacia. Croacia. Mira, primera vez yo creo, ¿no? Que estamos en la Liga Croata. Bueno, efectivamente. Tampoco podemos elegir tanto lo que nos ofrece el fútbol europeo, pero bueno, aquí yo me meto en Croacia y vamos a semifinales de la Copa de Croacia, que se enfrentan los equipos de Sabén Belupo contra Lokomotiv Zagreb. Juegan sábado a las 8 de la tarde, que históricamente, hablando entre los dos equipos, se han enfrentado unas cuantas veces, que 10 veces ha ganado Sabén Belupo, 13 veces ha empatado y 16 veces con Lutiv Zagreb. Sabén Belupo es un equipo, entre comillas, ¿no?, de siempre la mitad de la tabla. Nunca ha peleado por ganar títulos, siempre se quiere mantener ahí la mitad de la tabla, ni bajar ni subir. Y bueno, entre comillas, es un equipo mediocre, pero bueno, ahí está en el semifinal de Copa. Actualmente, la temporada se presenta con los 26 puntos malos que tiene y fijaos que tiene 99 puntos de diferencia con el primero, que es Dinamo Zagreb. Solo con esto ya os digo cómo está la Liga Croata, ¿no? O sea, tremendo, de verdad. Y por otra parte, tenemos la Lutiv Zagreb, que en los últimos, fijaos, 14 partidos registran 10 victorias, 12 empates y 2 derrotas. Llevan 6 partidos consecutivos ganando y uno de esos encuentros fue justo contra Sabén Belupo, donde ganaron por 3 a 0 en su propia cancha. En semifinales, donde se ofrece esta perfecta oportunidad de Lutiv Zagreb, que yo espero que se clasifiquen sin problemas a la final y la ganen. Vamos. ¿Y a cuánto se paga la victoria del Zagreb? Imperdonable, 2'40. 2'40. Vale, o sea, que en este caso lleva buena racha y la continúas. No se corta la racha como antes. No, históricamente lo que comité es Zagreb es muchísimo más equipo. Lo que comité es Zagreb con Dinamo Zagreb son los equipos que siempre luchan y pelean. Y yo creo que es el partido. Bueno, en Gracia está el Haiduk Split también, como un histórico de los conocidos. Sí, sí. Yo, por ejemplo, este Slovan Belupo en mi vida lo había escuchado. No sé, Richard, si lo conocía. Bueno, tú conoces los de segunda coreana, tú sabrás que he hecho también, claro. Sí, sí, seguro que lo conocía. Vale. Venga, pues los dos de Giorgi son estos partidos. Victoria del Nuremberg frente al Bojum y del Lokomotiv Zagreb en las semifinales de la Copa Croata. Richard, ¿por dónde van tus indicaciones esta semana? Bueno, pues venga, yo también voy a proponer los dos partidos y el primero no me voy a mover de la Liga Coreana porque he visto que hasta la fecha ha salido perfecta, pues vamos a continuar en ella. No voy a tentar la suerte. Entonces, el sábado a las 12, ¿quién se va a enfrentar en la cuarta jornada de Liga? Pues se va a enfrentar a Wanju contra Ulsan y Hyundai. El equipo local, en los tres primeros partidos, no ha conseguido puntuar. Y lo que es peor, no ha hecho todavía ni un solo gol. Y se enfrenta a Ulsan, que junto a John Buck y Seúl, ya lo comentamos otras veces, pues es uno de los vallitos de la competición y su objetivo no es otro que ganar la Liga. Además, viene de tropezar en casa, sorprendentemente, mató a unos en la última jornada ante Busan y no puede permitirse más tropiezos. Con lo cual, el 2 para mí me parece más que claro. Por ponernos un ejemplo, simplemente, de los últimos 14 partidos, 9 victorias y 4 empates para Busan, los últimos entre ellos. Con lo cual, es súper favorito, de hecho así lo demuestran las casas de apuestas, que ofrecen una cuota de 1,65. Como me parece un poco corta, vamos a proponer, utilizando la fórmula que usó yo y la semana pasada, que gana Ulsan y además hay más de un gol. Con lo cual, la cuota nos sube hasta 2,05. Vale, mucho más interesante, 2,05, que gane con más de un gol. Como pasó el otro día con el Dormund, el Ulsan-Yundai. ¿Y el otro partido, también de Corea? No. El otro, aprovechando un poco que estamos también en esta temporada y que hay menos mercado, también quiero tocar una liga nueva, que no habíamos tocado hasta la fecha, que es la liga polaca. Lo primero que quiero decir de la liga polaca es que es una liga que se juega la liga regular, como la de aquí, y da vuelta a todos contra todos, pero después hay el sistema de la segunda fase. Ahí los 8 primeros juegan por el campeonato y del 9 al 16 juegan por no descender. Sí, un play-off y un play-out, en este sentido. Exacto, ni más ni menos. Entonces, me centro en el partido que se juega el domingo a las 5 y media y que enfrenta a Leija Dansk con Arca Jignia. Los locales son los vigentes campeones. Ganaron la liga el año pasado, si bien es verdad que este año tienen menos equipo y no lo están haciendo igual de bien que el año pasado. Pero, aun así todo, están séptimos y solo les separa dos puntos de esa zona, de ese octavo puesto, de que da lugar a luchar por el campeonato. Y todo esto a falta de tan solo cuatro jornadas. Las jornadas son lo que queda de esta fase regular. Con lo cual, no puede permitirse ningún tropiezo. Juega ante el penúltimo en casa y, en teoría, debería de ganar. Puesto que, además, los partidos que le quedan son más duros que este. ¿Qué cuota nos ofrece? Un 80. Ya me parece interesante jugarla de por sí. Pero también me voy a mojar y voy a decir que va a ganar y hay más de un gol. Con lo cual, sería una cuota de 2,25. De 2,25, ¿no? Sí. Vale, mira, fíjate qué casualidades. No sé si sabes que Dansk y Dynia son vecinas. Están muy cerca una de la otra. Al norte quedan para el Báltico. Lo sé porque uno de los capítulos que hacemos de indianos, este programa que hacemos para YouTube de viajes de asturianos que viven por el mundo, hemos estado con un periodista de Luanco que vive en Dansk. Creo que es el único asturiano que me dijo empadronado en la ciudad de Dansk. Y nos ha contado que está muy cerca de Dynia. Me hacía muy bonita, portuaria. Y, mira, me llama la atención que justo me coincida que vayas a hablarme del Dansk. Cuando hace un mes hemos estado viajando por ahí, aunque sea virtualmente, con Antonio Muñiz. Bueno, no estaba preparado, que coste. No, no, no. Para cuñita de indianos me viene perfecto. Así que, genial. Invitamos a la gente que lo vea, que busque en YouTube de indianos Asturias. Y así puede ver la ciudad de Dansk. Es preciosa y a ver si gana al Dynia y consigue que Richard siga acertando, como en los últimos tiempos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a apostar todo esto, Giorgi? ¿Y cómo hacemos habitualmente? ¿Todos con todos? Efectivamente, vamos otra vez a jugar la KIP 15. Ya vemos que tenemos éxito con este sistema. Pero, bueno, siempre la recomendamos porque, al menos, si aceptamos solo un partido, recuperamos algo. Así que, bueno, combinando, como siempre, 12 euros por apuesta, son 30 euros. Aquí sí que podemos comentar que son partidos bastante fuertes, con coeficientes bastante grandes. Y, claramente, cada casa de apuestas ofrece diferentes coeficientes. Pero aquí podemos optar de un beneficio de entre 220 y 240 euros. Eso es sin banco. Claramente, los coeficientes ya son grandes, entre 2.15, 2.40, etc. Entonces, claro, el beneficio que podemos obtener aquí es bastante grande, de verdad. Y yo siempre lo digo. La gente puede optar a apostar la cantidad que quiere. Puede jugar los simples dos partidos si le apetece. Combinarlo como nosotros lo dijimos. Jugar solo tres partidos. Si uno de esos partidos no les gusta y jugar un patente siete. Pero nosotros vamos a seguir con ese sistema de la KIP 15. Apostamos otra vez 12 euros combinando todos los partidos entre ellos mismos y por sí solos. Y son 30 euros de apuesta. Y el beneficio es, la verdad, muy grande. Bueno, y para quien quiera apostar muy poquito, muy poquito, lo mínimo creo que son 10 céntimos. O sea, que igual por, en vez de 30 euros, se gasta 3 euros. Lo combina todo. Ganaría mucho menos. Pero juega, participa y si le gusta esto y no tiene el riesgo de perder dinero. Esto también siempre puede ser un problema en este tipo de cosas. O sea, que desde 10 céntimos se puede apostar hasta lo que te deje la casa de apuestas. En este caso, nosotros vamos con el Nuremberg en la Liga Alemana frente al Bochum. Con el Lokomotiv de Zagreb en la semifinal de la Copa Croata frente al Slovak Belupu. Con el Usan Hyundai de Corea contra el Wanyu. Y con el Dansk de Polonia contra el Dinia en la Liga Polaca. Las recomendaciones de esta semana con Giorgi Rinkoff y con Richard Fernández aquí en Tiempo de Ganar. Giorgi, contigo te emplazo para el próximo lunes para que nos cuentes cómo está la cosa del coronavirus. Y luego también el jueves para analizar. Esperemos que los beneficios de esta semana, ¿vale? Ojalá. Muchas gracias. Venga, ya nos vemos. Muchas gracias. Giorgi Rinkoff y también Richard Fernández. Siempre con responsabilidad. Hay que recordarlo, ¿eh? Por supuesto. Siempre lo decimos, Juan. El juego es y debe ser solamente eso. Un juego. Hay que hacerlo por diversión y con responsabilidad. Y, por supuesto, mayores de edad. Muy bien, compañeros. Hasta la semana que viene. Gracias y suerte. Suerte para... Gracias. Hasta luego.